Amigos, gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina y tengo esta oportunidad bella y magnífica para compartir algo del testimonio de lo que Dios ha hecho en mí y esto me maravilla todavía más, como Él también quiere trabajar a través de nosotros. Él siempre obra en nosotros, pero también quiere obrar a través de nosotros y en este caso, con toda sencillez, quiero compartirles de eso, de lo que ha hecho en mí y a través de mí. Empecemos con una pequeña oración porque lo que yo más quisiera es que estas palabras fueran una proclamación de la gloria del Señor, porque lo bueno que ustedes puedan escuchar aquí o en otro sitio con respecto a mí es obra de Él. Los defectos, que no son pocos, esos sí van por cuenta mía. Así que pidamos el don del Espíritu Santo para que yo diga lo que es conveniente y lo que es útil y para que todos puedan escuchar lo que sea también más útil y conveniente para su propio camino de fe. En el nombre del Padre y del Hijo y tu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos también la intercesión de María Santísima, que como va a ser bastante evidente en los siguientes minutos, ha sido aliada número uno en la obra del Evangelio en mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente, en esta oración de saludo, me gusta también pedir la protección, auxilio, la guía de nuestros santos ángeles, que Dios nos los ha dado como acompañantes y como modelos de fidelidad, de amor, de adoración, de obediencia. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empiezo a compartir de mi testimonio. Nací un día de la Virgen. Nací el 13 de mayo de 1965, el año en que terminaba la última sesión del Concilio Vaticano II. El año en que recibimos tres de las grandes constituciones de ese concilio. La Lumen Gentium sobre la Iglesia, la Gaudium et Spes sobre la relación entre la Iglesia y el mundo, y ese otro documento magnífico, la Constitución de Iberbun sobre la Divina Revelación. Aparte de estas constituciones, en diciembre de aquel año, el Concilio Vaticano II emitió también muchos otros documentos. Y comento esto porque creo que mi vida, que va en paralelo con lo que podríamos llamar el posconcilio, va también recorriendo el camino que recorrió la Iglesia, que está recorriendo la Iglesia. Como se suele decir, con sus luces y con sus sombras. Nací en un hogar católico. Mi padre, un empleado público, un funcionario público. Mi madre, dedicada al hogar. Bernardino y Maruja, son sus nombres. Mi papá siempre le dijo a la gente, y le decíamos nosotros por un apelativo cariñoso, chicho, que no tiene significado particular, sino que es, bueno, para algunas personas en este país, tiene otra connotación. A veces se utiliza la expresión estar chicho, como estar disgustado. Pero eso no tiene ninguna relación con mi papá. Ambos ya murieron. Mi mamá se fue primero en el año 2010, con 78 años de edad. Mi padre murió de COVID en el año 2021. Indudablemente, ha sido uno de los golpes más fuertes que he tenido desde el punto de vista emocional. En casa fuimos cuatro hijos, yo soy el tercero. Fuimos todos varones, y con el tiempo, pues uno se da cuenta de que nos hizo falta, indudablemente, nos hizo falta una hermana a nosotros, y a mis papás, papá y mamá, les faltó también una hija. Cuando mi padre quedó viudo, sí que se hizo muy visible esa falta de una hija. Gracias a Dios, por aquel tiempo, ya al final de su vida, mi papá participaba de una comunidad laical, católica, por supuesto, que se llama familia espiritual, y varias de las personas, incluyendo mujeres casadas o solteras, de alguna manera, lo adoptaron a él como padre, y él las adoptó como hijas. Esto incluso llegó a ser muy gracioso, porque en algunas cosas, mi padre, que ya era un octogenario, no nos hacía tanto caso a nosotros, los hijos varones, como a las hijas adoptadas. Crecí, pues, en un hogar católico, nos devolvemos a esos años finales de los sesentas, con la llegada del hombre a la luna, con la revolución de mayo del sesenta y ocho, y con todas las confusiones que también hubo en la iglesia, en el inmediato posconcilio. Para muchas personas, las grandes transformaciones que trajo el concilio, eran apenas el comienzo, eran algo así como el pistoletazo de salida de muchas otras cosas que, según ellos, tenían que suceder. Y por eso, los primeros años de mi vida estuvieron marcados por, desde el punto de vista de la fe, quiero decir, estuvieron marcados por una cierta perplejidad. Alguna vez, hace unos meses, conversaba con unos compañeros dominicos, y llegábamos a la conclusión de que la mayor parte de los sacerdotes que yo conocí, incluyendo dominicos, por supuesto, que yo conocí siendo niño, terminaron retirándose, abandonando el sacerdocio, pero no era un fenómeno local, era algo que se estaba dando un poco en todas partes. Esa década de los años 70 al 80 fue bastante confusa en términos vocacionales, y por eso no es extraño encontrar en las distintas diócesis que, cuando se reúnen sacerdotes, se presenta lo que podríamos llamar un bache generacional. En el año 1972, ingresé a hacer mi escuela elemental en un colegio de padres dominicos aquí en Colombia, y concretamente en Bogotá, el Colegio Santo Tomás de Aquino. Un colegio para varones que llevaba poco tiempo establecido en el norte de la ciudad de Bogotá, y allí fuimos, mis hermanos y yo. El estudio me llamó la atención, me ha gustado, me ha gustado la lectura, me ha gustado el estudio, y pues he sido un buen estudiante. Viendo esos rasgos, digamos, de cierta agilidad mental, lo digo con toda sencillez, mis papás decidieron que hiciera la primera comunión junto con mis hermanos. Esto pues es un poco inusual en el sentido de que yo tenía siete años cumplidos. Esto fue el 7 de octubre de 1972. Y aunque la catequesis me dejaba las ideas muy claras sobre qué era lo que se estaba viviendo y que se trataba de Cristo presente en la Eucaristía, Cristo, que es el pan de vida, yo creo que recibí doctrinalmente una catequesis suficiente y clara. El corazón estaba bastante frío. Hay dos épocas en mi vida en que el corazón ha estado notoriamente frío. Es algo que me avergüenza, es algo de lo que no siento ningún orgullo. Y una de esas épocas fue precisamente en esa temprana infancia. Esto lo comento, entre otras cosas, porque hay gente que tiene la idea de que los niños, por ser niños, son buenos. Y que los niños, por ser niños, te tienen como una apertura natural hacia Dios. Yo he conocido niños y niñas, por supuesto, niños y niñas en esas edades tempranas, que efectivamente tienen esa docilidad frente a lo religioso. Pero no fue mi caso. Yo podía entender las cosas, llamémoslo así, con la cabeza, pero el corazón permanecía bastante frío. Y estoy subrayando esto porque debemos tomar en serio a los niños. algunos. Algunas veces pienso que en muchas cosas mi vida hubiera sido distinta y mejor si los adultos que me rodeaban, que eran pues todos católicos, hubieran puesto un poco más de atención a cómo estaba creciendo o cómo estaba dejando de crecer la semilla de la fe en ese pequeñito que era yo en esa época. Así que hice esa primera comunión con bastante frialdad, como un evento más, como un evento puramente social. Pero me aguardaba una sorpresa ese mismo año. En vísperas de la fiesta a la inmaculada, es decir, el 7 de diciembre de ese año 72, fuimos con mi familia a una iglesia de Barranquilla. Sucede que mis papás son de esa parte de Colombia, del norte de Colombia, zona caribeña. Mi papá de la propia ciudad de Barranquilla y mi mamá de una población aledaña que se llama Soledad. Así que era muy frecuente para nosotros en tiempo de vacaciones, que en Colombia suele ser el tiempo de diciembre, de enero. Entonces fuimos allá a vacaciones, casa de los abuelos, un tiempo, digámoslo, feliz. Y fuimos a misa el día 7 de diciembre de 1972. Fuimos a lo que en ese momento era la iglesia del seminario mayor. Yo tenía, pues eso, 7 años y un poquito. Esto sucedió hace más de 50 años. Pero yo puedo contar en qué silla yo estaba sentado dentro de esa iglesia, que existe todavía, aunque ya no esté del seminario mayor, porque lo trasladó la arquidiócesis de Barranquilla a otro lugar, mucho más amplio y mejor. Pero yo me puedo acordar dónde estaba sentado. Y me puedo acordar de lo que sucedió en esas vísperas de la Inmaculada. Un sacerdote que en ese momento ya era mayor, indudablemente tiene que haber partido a la eternidad, inicia su homilía diciendo estas palabras. ¿Cómo pudiera yo explicarles qué es este misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen? Les diré que es como una niña que ha crecido y se ha hecho mujer, pero sigue siendo niña. Esas palabras las oí hace más de 50 años y ustedes pueden ver cómo las recuerdo exactas, porque es que me impactaron muchísimo. No creo que sean el vértice de la elocuencia, pero es que el Espíritu Santo utiliza muchas veces la predicación. Y esa predicación de ese sacerdote mayor hizo algo en mí. Yo solo lo puedo describir como un relámpago. Estaba yo junto con mi tía, me acuerdo mucho una tía mía que estaba sentada a mi lado y algunas otras personas de mi familia. Y este sacerdote dice esas palabras y yo sentí como un relámpago en mi corazón y un deseo que era mío, pero que no venía de mí. Y ese deseo, traducido a palabras humanas, era yo quiero conocer a esa niña. Aunque yo había hecho la primera comunión el 7 de octubre, y esto sucede el 7 de diciembre, dos meses después, yo considero que mi auténtica primera comunión fue el 7 de diciembre, porque yo recuerdo que yo fui a comulgar esa vez con auténtico amor, con un amor que venía de María, con un amor que venía de ese relámpago del Espíritu Santo en mi corazón por utilizar ese término. Y fui a comulgar, por supuesto, con plena conciencia que estaba recibiendo el cuerpo de Cristo, pero también sentía que ese cuerpo de Cristo era tomado de María, que en cierto sentido, y es que es verdad, Cristo es de Dios, es el Cordero de Dios, y es de María. Bueno, eso pasó en diciembre del 72, siguió la vida, siguió la infancia. Hubo una experiencia muy bonita que tuve a mis 10 años de edad, una experiencia con el Padre Nuestro. No quiero detenerme tanto en cada experiencia, porque esto se podría prolongar demasiado, pero esa experiencia del Padre Nuestro, tal vez lo que más me enseñó, esto sucedió más o menos en noviembre del año 1975, lo que yo recuerdo de esa experiencia del Padre Nuestro, fue por una parte la alegría de sentirme hijo, que después he aprendido que tiene mucho que ver con el don de piedad, uno de los siete dones mayores del Espíritu Santo. La alegría de sentirme hijo, pero también hubo algo dentro de mí que me hizo sentir, oye, esas oraciones que decimos y que repetimos de una manera muchas veces tan rutinaria, tan mecánica, esas oraciones tienen su sustancia, tienen su contenido, tienen su riqueza. Y eso quedó grabado en algún lugar del corazón, quedó grabado eso, yo todavía era un niño, pues, 10 años. A mis 12 o 13 años de edad, mi mamá me invita particularmente a mí, me invita a que vayamos a un grupo. Yo creo que la persona que le habló de ese grupo a mi madre, en cierto sentido la engañó. No sé quién fue esa persona y ya no tengo manera de averiguarlo. Pero, ¿de qué se trataba este grupo? La relación con mi mamá fue siempre una relación de cariño y de respeto, de cercanía, aunque he conocido muchas más personas que han tenido un apego afectivo mucho más grande a la mamá. No fue el caso mío. Por supuesto que yo la amaba y la amo y 13 años después de su muerte sigo aprendiendo de cosas que ella nos decía. Pero, en parte por la cuestión intelectual académica, había como una distancia. Mi mamá fue una persona muy, muy social. No una persona de intervenir en público, así como hablar en público, pero sí una persona que amaba, por ejemplo, la reunión, la tertulia, la fiesta, algo muy típico del Caribe en general y también del Caribe colombiano. Yo, en cambio, pues, no era persona de tanta fiesta. Nunca tuve destreza, por ejemplo, para eso de la reunión social y para bailar. Incluso mi mamá alguna vez, con cariño y sin ofensa, se burlaba de mí y de mi incapacidad, franca incapacidad para bailar. Entonces, había una cierta distancia entre nosotros. De ninguna manera una fractura, ni una ruptura, pero había una cierta distancia. Como mi mamá se daba cuenta que yo tenía tanto interés por el estudio, alguien le dijo que había un grupo en el que se reunían adolescentes de distintas procedencias, pues, todos de la ciudad de Bogotá, hombres y mujeres, se reunían y que era un grupo que ayudaba a estos muchachos. Bueno, entonces, mi mamá sintió que eso podía ayudar a mejorar la relación entre nosotros sin que esa relación estuviera rota. Quiero subrayar eso. Y fuimos allá. Resultó que en esta reunión lo que se hacía fundamentalmente era canto y oración. Era como un grupo de oración gigante. Mis recuerdos, pues, me llevan a pensar que podíamos reunirnos fácilmente unas 200 personas en una casa voluminosa, por supuesto, espaciosa. Y estaban muy bien hechas las cosas en el sentido de que la asamblea partía de una gran reunión con las 200 personas. Y después se hacían pequeños grupos. Y efectivamente, uno de esos grupos era para los que éramos adolescentes o jóvenes, más bien bastante jóvenes. Y otro grupo era, por ejemplo, señoras. Otro grupo era señores. Era como el estilo de evangelización de ellos. En ese grupo, en ese subgrupo de jóvenes, escuché el testimonio de un hombre que en esa época debía tener como unos 30 años de edad. De manera que si vive, que no tengo idea, pues tendría que estar actualmente rondando los 90. Y ese hombre contaba fundamentalmente su testimonio. Su modo de predicar era fundamentalmente su testimonio. Él contaba lo que había hecho Dios en su vida. Y lo que él contaba y subrayaba muchas veces es cómo él había estado en las garras de la drogadicción y en una de las varias hospitalizaciones que tuvieron que hacerle por sobredosis. Alguien le habló de Jesucristo y alguien hizo oración por él y su vida había empezado a cambiar hasta el punto de que él, en ese punto de su vida, en ese momento de su vida, él era un predicador, un predicador laico. Y él hablaba de Cristo y hablaba de la palabra de Dios y hablaba del poder del Espíritu. Y empezó a hablarnos de la necesidad de acoger al Espíritu Santo. Nos predicaba con mucha fuerza, nos predicaba con mucha unción y nos predicaba sobre todo con mucha convicción. Para mí era nuevo que una persona que no era sacerdote ni religiosa hablara con tanta convicción y que además contara cosas tan suyas, tan propias. Bueno, este hombre, este hombre entonces contaba su testimonio y nos hizo como una preparación para un día especial en que íbamos a suplicar el don del Espíritu Santo. Efectivamente, llegó ese día y se hizo oración en el pequeño grupo, que seríamos como unas doce personas. Se hizo oración pidiendo el don del Espíritu Santo. Luego él oraba por nosotros, como imponiéndonos las manos. Y él pedía a Dios que nosotros tuviéramos una experiencia de su amor. Mucha gente lloraba y yo que estaba así como en la fila y un poquito escéptico, bastante convencido, pero todavía muy escéptico. Pues me extrañaba de que la gente llorara, me parecía como exagerado o como algunos dicen fanático. Pero sí, pues efectivamente sí, la gente se conmovía. Y cuando este hombre puso sus manos sobre mí y realizó su oración, yo sentí un fuego, sentí amor, sentí que Dios me amaba, sentí que el Espíritu Santo era algo real, era alguien real. Eso fue muy bonito. Experiencias semejantes he tenido muchas, bendito Dios, en mi vida. Pero tal vez la primera que conecte con una persona ha sido un modo tan directo fue esa. Pocas semanas después, mi mamá me dijo, Nelson, no vamos a seguir yendo a ese grupo. Ese grupo no era católico. Ese grupo en ese momento se llamaba Alfa y Omega. Pronto cambiaron su nombre por un nombre un poco más comprensible, Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Con ese nombre sigue funcionando, 50 años después sigue funcionando. Y dos cosas me llamaron la atención. Primera, la habilidad de estas personas para esconderse. Ellos nunca decían nada en contra la iglesia católica. En aquel momento que estoy describiendo, que es algo así como 1977, en aquel momento el estilo de los protestantes era con mucha frecuencia agresivo, brutalmente agresivo contra todo lo católico. Yo creo que son discursos que muchos de ustedes han escuchado, bueno, los idólatras, la Virgen María no es virgen. En este grupo, en esta cruzada estudiantil y profesional, en este Alfa y Omega, pues ellos no hacían esa clase de ataques. Después me di cuenta que era pues una estrategia, una estrategia que consistía en no retirar a la gente, sino primero causar una adhesión emocional muy fuerte y ya poco a poco se les iba enseñando que la iglesia católica era inútil y estaba equivocada. O sea, era una trampa. Entonces me llamó la atención eso, utilizar la religión de un modo tramposo. Eso me llamó la atención. Pero luego me llamó la atención otra cosa y es que yo no podía negar que la predicación de este hombre era una predicación sincera. Yo creo que ese hombre estaba ahí de buena voluntad y yo creo que él creía, genuinamente creía en el poder de Cristo y genuinamente creía en el poder del Espíritu. Y esto me marcó bastante porque me hizo ver las dos caras de lo que hoy llamamos ecumenismo. Las dos caras son pues que claramente tenemos que buscar la unidad entre los cristianos porque es un mismo Cristo el que reina, el que quiere reinar en todas las denominaciones auténticamente cristianas. Tenemos que trabajar por la unidad y Cristo se hace presente y Cristo obra ahí. Pero en segundo lugar, pues que hay engaños y que hay mentiras y que tenemos que trabajar por la unidad sobre la base de la verdad. Bueno, nos retiramos de ese grupo y una de las conclusiones que sacó mi mamá fue que si se iba a asistir a algún grupo tenía que haber sacerdotes cerca. Quizás no en cada reunión, pero sí cerca. Mi papá en esa época no participaba tanto de grupos, pero era también un hombre creyente que siempre nos llevaba a la misa y sobre todo un hombre que admiraba muchas cosas de la iglesia. Yo recuerdo que en la biblioteca de mi papá estaba el que había sido su libro de religión cuando él había hecho su propio estudio de bachillerato. O secundaria. Y eso es impresionante. Es decir, imagínate cuántas vueltas da la vida. Mi papá hizo su secundaria en Barranquilla. Después se fue a Bogotá a hacer, a esta ciudad de Bogotá, a hacer estudios superiores. Después se encuentra con mi mamá, se casan, tienen hijos. Y ese libro de religión estaba ahí. Es decir, es evidente que para mi papá la religión y la religión católica era importante. Además, este libro, que a mí me gustaba, era como un compendio de lo que hoy llamaríamos dogmática, moral, liturgia. Era apologética. Era un libro bien escrito. Y como a mí me gustaba la lectura y como me gustaba estudiar, yo diría que me gustaba más el libro de religión de mi papá que mis propios libros de religión. Si ese libro de religión había acompañado a mi papá prácticamente toda la vida, pues eso dice algo sobre su fe. Pero mi papá no participaba mucho de grupos. Cuando después de ese intento, después de esa trampa que hizo Alfa y Omega, estos protestantes, cuando después de esa trampa mi mamá se resuelve a que sí hay que buscar algún grupo de oración, que sí hay que buscar algo que lleve a avanzar, entonces, pues, buscan un grupo con sacerdotes dominicos. Recordemos que desde el año 72, pues todos nosotros, los hijos del matrimonio, estábamos estudiando con dominicos. Y había un grupo de oración de dominicos, aquí mismo en Bogotá, en una parroquia de esta comunidad, y allá fuimos a dar.